Más información www.más.org Este, mi amor, qué bonito para viejitos, de quién son, de quién serán, me gusta lo negro de ellos y la joven que rostrará. Estamos en El Limón, municipio de Morelia, estamos hacia el sur de la capital de la ciudad de Morelia. El agave que nosotros utilizamos para producir mezcal es el agave cupreata, que se llama cupreata por sus espinas que están cobrizas. Y que viene del latín cuprium, es donde viene el nombre de agave cupreata. Y este agave, en aproximadamente 6-7 años después de que es plantado, está a sazón para destilarse y producir mezcal. Calculamos que hay cerca de unas 150 mil plantas y en un año las estaríamos sacando y volviendo a resembrar con más semillas de maguey. Calculamos que hay gente que quería impactar con más semillas de magas y de jes일, Ya se la lleven, ya se la van a llevar Antes de que se la lleven a sus brazos voy a dar Rosa de Castilla ni coret su nariz su zapir Ya nengan barat su zapirat ya su pariñaca Cajinen a uspiripa, cajitu picu corema Cajinen a uspiripa, cajitu picu corema Cuchirine peño paran ingueran chimparan cuando os cuares maña Para escuchar ni sin disquitequina huaquín de guanda cunchaña Epreña tujine tzipeca boluca hueca piri cuchitmal Capituliz no menuracua hasta guaricuarane Azuriteres maruca, pituquis con solarizua Azuriteres maruca, pituquis con solarizua Ahhhh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!